Adelaida, Adelaida, yo ganador del escenario Marco la maestro Esta canción Queremos llegar Directo a tu corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Ende lo moría! ¡Diga en mano, salida! ¡Eso! ¡Basó salida! ¡Sí, sí! ¡Y dale de la serie, sí de hacer! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Apríba en la mano! ¡Y ahora! ¿Qué te importa? Si yo te amo, si yo ves que en mi piel No tengo a nadie que me encontró Escuchaba hace tiempo Se acabó en unión Nuestra termina esto Por culpa de tus celos Y lo ganamos Yéndome a la misma Yéndome a la misma Nunca estás llorando Ya no es tuyo Y también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con tu duela Tanto amor Tanto cariño que te di Y ahora Vamos a llorar Vamos a sufrir Y la mano salida ¿Todo lo puedo avisar? Con la mano salida ¡Eso! Con la mano salida Sí, sí La chiva sonera salida Sube la mano ¡Eso! Lúbete la mano ¡Eso! Adelante el amor Y ahora ¿Qué te importa? Si yo te amo, si yo me busco en mi piel No tengo a nadie que me controle Hace tiempo Hace tiempo que Y ahora No he terminado Por culpa de tus celos Con el cuerpo Yéndome a la misma Chavo Yéndome a la misma Estás llorando Ya no es tuyo Y también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con tu duela Ay, el tóxico de mi vida Y me lavo Ya no me llamas más Ya no me busques más corazón Y dónde está la gente más en el grámaros Y la mano salida ¡Eso! Lo hizo salida ¡Sí, sí! La chiva sonera salida Sube la mano ¡Eso! ¡Lévena tu chera! ¡Eso! ¡Ay, ya! ¿Qué te importa? Si yo te amo, si yo bebes con mi pleta No tengo a nadie que me controle Hace tiempo que acabo Y ahora está terminando Por culpa de tus celos Con el cuerpo Ya no me busques más Chavo Ya no me busques más Estás llorando Ya no me busques más Y también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con tu duela Y ahora ¿Por qué estás llorando, mi amor? Solo por tu cariño No quiero que me llames A ti, mi amor Tampoco me busques corazón Lo nuestro ¡Fracasado! ¡Eh, eh! ¡Alevena el amor! ¡Mira manos! ¡Con las manos arriba! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Alevena el amor! ¡Eso sí! ¡Alevena el amor! 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 ¡Alevena el amor!